Bailar al ritmo de Polkas, eh, porque también en Sudáfares se baila Polkas, pues como no, si anda mi gente Zacatecana, por acá bailando su Polkas, no pueden faltar. Arriba de Polkas, compárenle, arrojamos las virginias. Arriba de Polkas Arriba de Polkas Arriba de Polkas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!